Bueno, continuamos aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Tengo todavía cuestiones importantes que poner sobre la mesa. Voy a comenzar, si os parece, por una crítica política que hemos conocido hoy, hace escasos minutos, minutos antes de comenzar el directo, en el que Alternativa Independiente Progresista, a través de Manuel Erdozain, que, como muchos recordarán, en su momento fue concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Arcos, concejal delegado del área de urbanismo, pues ha dado a conocer que van a solicitar, dicen a través de una denuncia anónima que les ha llegado, van a solicitar una comisión de investigación por un asunto urbanístico relacionado con el negocio del marido de la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Arcos, por unas obras, presuntamente dicen, que se han ejecutado sin licencia municipal. Como no os va a quedar claro con lo que os estoy contando y no es que no os lo quiera contar, yo creo que lo mejor es que escuchemos de manera íntegra lo que ha comunicado Manuel Erdozain hace unos minutos, y a la vuelta, si quieren, pues lo comento. Bueno, bien, pues buenos días y como siempre agradecer la presencia de los medios de comunicación y hoy de nuevo aquí en las puertas del Ayuntamiento, donde vamos a presentar, en cuanto terminemos la comparecencia pública ante los medios de comunicación, pues una solicitud, en este caso, para la creación de una comisión de investigación que paso a dar cuenta por qué la pedimos y, en este caso, por qué llegamos a esta conclusión que hoy nos trae aquí hasta el Ayuntamiento. La pasada semana recibimos, no solamente nosotros, me consta que fue dirigido también este correo electrónico anónimo a los distintos portavoces de la oposición. En ese correo electrónico que nosotros hemos pasado aquí simplemente a limpio para que podáis comprobar que venían una serie de puntos importantes, se nos decía que se había abierto, se había incoado un expediente a el marido de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arco de la Frontera y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Arco por hacer obras en la guardería Virgen del Carmen sin licencias de obras, en este caso, que correspondan a esas obras, valga la redundancia, allí que se estaban ejecutando. Lógicamente, ante la gravedad de estos hechos, porque entendemos que es una situación que conoce igualmente la señora teniente de alcalde, porque es una situación de gravedad y en una casa, pues lógicamente, pues todo se sabe, todo se conoce y no hay, en este caso, en temas tan importantes, temas que ocultar o cosas que ocultar. Pues bien, en esta situación, pues queremos retrotarnos un poco en el tiempo para dar detalles que ha ocurrido prácticamente en estos dos últimos años con respecto a esta instalación, a esta guardería. En primer lugar, tenemos que decir que en mayo del 2019, una semana antes de las elecciones municipales del 2019, se convoca un pleno por parte del alcalde de Arco de la Frontera, extraordinario y urgente, una semana antes, para anular, algo también inaudito, un acuerdo de junta de gobierno porque se revelaban o se revelaron en su momento miembros del Partido Socialista, del Gobierno Socialista de aquellos entonces, porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo para la cesión de uso de una superficie obligada, se le solicitaba por parte de la Junta Andalucía para la puesta en funcionamiento del futuro establecimiento como guardería. En este caso, se lleva pleno, se anula el acuerdo en el que se le cedía este terreno y en ese pleno, por decreto del alcalde y por unanimidad del Partido Socialista, se vota a favor de la cesión de este uso a esta guardería. Y aquí hubo un revuelo importante, pero se hizo todo corriendo, deprisa, unos días antes de las elecciones locales. Nos consta también, porque esto se nos hace llegar, que en verano del 2019, ese mismo año, se inician las obras de adaptación de este local para la guardería. Para hacer esta adaptación, hace falta una licencia de obra mayor, como todo el mundo sabe, presentar tu proyecto, como todo el mundo sabe, y lógicamente, como todos los ciudadanos, nos obligan a hacer cuando hacemos cualquier tipo de adaptación o licencia en nuestra casa o en cualquier local, si se trata de un empresario. Pues bien, empiezan las obras y, por lo visto, no tiene la licencia de obra mayor que se tiene que justificar para empezar las obras. Algo entendemos muy grave. Y que entendemos igualmente que cuando tú estás haciendo una obra de ese calibre, una inversión de ese calibre, la señora teniente de alcalde no era desconocedora de los hechos y sabía qué es lo que estaba ocurriendo y sabía que allí se estaba haciendo una obra y, en este caso, se nos dice si la licencia de obra mayor oportuna. Ese mismo verano se le abre expediente de infracción urbanística a esta guardería. Ese expediente significa que esa obra ya no está conforme a ley porque le falta ese requisito indispensable que es la licencia de obra mayor. Pasamos unos meses y en noviembre, diciembre, finales del año de 2019, ya llevan, en este caso, la licencia de obra mayor por un importe aproximado de unos 140.000 euros y se aprueban junta de gobierno. Cuando ya está, vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, un expediente abierto de infracción, en este caso, urbanística, que está ya condicionando todo el proceso. Siguen pasando cosas y en marzo, también algo inaudito histórico, se procede a una reforma de lo que son las ordenanzas fiscales para otorgar una bonificación, en este caso, establecimiento de un determinado interés social para ahorrarse, en este caso, un 95% de la licencia de obra del ICIO, de impuestos de construcción y obra. Que vuelvo a repetir, que este establecimiento carecía y que se le abre el expediente de inflación urbanística correspondiente. Se lleva pleno, se justifica, lo lleva el alcalde igualmente, como propuesta del alcalde, sabiendo que había un expediente abierto y sabiendo la situación en la que se encontraba. Más grave es que se le bonifica, siendo la primera empresa en arco de la frontera, por un valor aproximado de 6.000 euros. Bonifican, lo voy a repetir de nuevo, lo que es el impuesto por el cual se le ha abierto un expediente de sanción urbanística. Lo nunca ha visto. Y se hace una bonificación en la delegación de Hacienda, en la cual la delegada es, pues en este caso, la compañera sentimental, del señor que está en este caso expedientado por dicho sanción, por dicha sanción urbanística. No terminan ahí las cosas, sino es que se le da por parte del ayuntamiento, por parte, en este caso, del gobierno municipal, la licencia de apertura para el establecimiento. Y dirán ustedes, ¿y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que la licencia de apertura por ley es y tiene que ser anterior a la licencia de obra. Tú no puedes, tú no puedes mover una sola piedra, un solo golpe en la pared, sin tener primero la licencia de apertura que adapte, en este caso, al local y después de pedir la licencia de obras correspondiente. Pues bien, aquí el mundo al revés y teniendo conocimiento porque esto todo se gestiona en el ayuntamiento de Arco de la Frontera, pues se le da la licencia de apertura un año después y con el expediente siguiendo su curso en este sentido. Y ya por último, tenemos conocimiento que ese expediente parece ser que después que estamos hablando del verano del 2019, hablando a marzo del 2021, un año y medio después, un año y medio después, cuando algunos saben que están recibiendo sanciones al día siguiente de que están haciendo cualquier ilegalidad, no sabemos por qué se trato supuestamente de favor un año y medio después. Parece ser que se le va a notificar, no sabemos si se le ha notificado o se lo hará en los próximos días. ¿Por qué tarda 18 meses en notificarle algo tan importante y tan grave? Ante estos hechos, pues lógicamente nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y la oposición en este caso, que no es otra que AIPRO, que es la voz en este caso, que alza semanalmente pues la palabra para decir que aquí no se puede hacer lo que uno quiera, que aquí la vara de medir es para todo el mundo igual, que aquí por ser el marido de la teniente alcalde no se puede tener un supuesto trato de favor, que no se puede bonificar como se ha bonificado, que había que haber resuelto el expediente en toda regla y posteriormente acceder a cualquier tipo si procede de bonificación. Por tanto, considerando los hechos muy graves, muy graves y también tirando de mediroteca y cuando el alcalde daba lecciones de ética y de moralidad cuando nosotros gobernábamos, pues ahora le pedimos la misma ética, la misma moralidad, el mismo sentido dé la responsabilidad al alcalde, a la teniente de alcalde también, a los compañeros del gobierno del Partido Socialista que algo tendrán que decir sobre los hechos ocurridos y al pueblo de Arco pues que tenga conocimiento de esta situación, que esperemos porque quería en este caso recordar una portada de hace algunas semanas de nuestro periódico en el que el gobierno y esta señora delegada nos tildaba de vergüenza a la oposición. Nosotros entendemos que una vergüenza en este caso es este tipo de actuaciones que se esconden y que desde luego rozan totalmente la ilegalidad porque hay un expediente que así lo manifiesta. Esperemos igualmente el tratamiento que creo que hay que darle a través de los medios de comunicación que no se nos esconda por un rincón en las páginas o en los informativos porque queremos que es lo suficientemente grave y perdonarme en este caso por parte de los medios de comunicación esta solicitud pero no es otra porque el pueblo creo que debe de conocer y quien transmite y quien informan sois vosotros. Vamos a presentar esta solicitud de comisión de investigación que queremos que la presida el delegado de urbanismo porque todo ha ocurrido lógicamente licencia de obra expediente de sanción urbanística la licencia de apertura la bonificación del ICIO en la delegación de urbanismo así que el señor Diego Carrera esperemos que se posicione que hable que hable el alcalde y que lógicamente consideren que la ética que se presupone y que lógicamente la responsabilidad que se presupone y que se dé en este caso se tomen las medidas oportunas y que se responsabilice cada cual de las actuaciones llevadas a cabo por ello y que se depuren todo tipo de responsabilidad nada más y muchas gracias por supuesto que no escondemos nada aquí no nada todo lo que quieran contar los partidos todo lo que quieran cortar ya mismo incluso los vecinos a través de la plataforma que lo vamos a poner abierto estamos a todo por esconder esconder no soy capaz ni de esconder lo que me tiene ahora mismo perturbado el olor ha llegado a mi compañero Manolo Bautista que ya saben que viene de Paradería Márquez y el detalle de la gente de Paradería Márquez nos han dado unos bollos que yo creo que deben de ser los que estaban haciendo de tierno madre mía me está dando un olor aquí exagerado no se lo pueden imaginar bien voy a continuar voy a continuar si os parece estamos preparando una programación especial de Semana Santa este año que ya os iré contando no os puedo decir mucho más pero bueno con respecto a una hermandad de Arcos de la Frontera este año cumple su 75 aniversario y una de las cosas que han hecho curiosas para celebrarlo es que se va a emitir un cupón de la 11 y se ha presentado hoy con motivo de esa celebración o sea que ahí lo tienen también una cosa curiosa verdad si pues ese cupón es para el día 29 de marzo es decir quedan 5 días seguro que sea de esos que casi se agotarán el arco entiendo desde la hermandad ya incluso se están por ahí vendiendo creo recordar si finalmente resultan agraciados pues le hacen una fotocopia porque el cubo habrá que devolverlo esperemos que sí que caiga aquí la foto me dicen los compañeros que es del compañero de radio arcos Antonio Barea que supongo que le habrá cedido para la causa y para el caso para que la hermandad del prendimiento conocida por los estudiantes pues conmemore de esta forma también su 75 aniversario en arcos de la frontera así que pues en unos días habrá que ver ese cupón por tenerlo de recuerdo de una hermandad emblemática de arcos y por seguir colaborando con la causa como es la de la 11 que ya todos sabemos cuáles verdad bueno pues dejamos esta cuestión de a un lado yo os decía se anuncia cambio de tendencia o a eso al menos parece en cuanto a los datos y demás eso es lo que nos trasladan desde el gobierno desde el centro de emergencias de alertas y emergencias ya saben que dirige Fernando Simón aunque tras el consejo territorial de ayer por la tarde noche no fue Fernando Simón quien se dirigió a los medios sino Josefa Sierra que hablaba así de ese posible cambio de tendencia en cuanto a los datos COVID vamos a escucharlo sobre los datos de hoy en primer lugar y siempre que sucede especialmente los lunes y especialmente cuando ha habido unos días festivos es posible que haya algún retraso en los datos que vamos a a darles y a lo largo de la semana vamos a ir corrigiéndolos y se van a ir consolidando los datos por lo tanto podremos ir haciendo valoraciones mucho más precisas a lo largo de la semana pero en cualquier caso sí que es importante señalar que seguimos observando al igual que ya veníamos observando los días pasados un cambio en la tendencia y que los datos están apuntando a que puede podemos llegar a tener aumentos de la incidencia en los casos diagnosticados el total de casos hoy confirmados por las comunidades autónomas y notificados al ministerio es de 3 millones casi 230 mil y esto supone un aumento respecto a lo que teníamos el jueves pasado de 16 mil 471 casos la incidencia acumulada en 14 días que es uno de los datos que más barajamos es muy similar hoy a la que teníamos el jueves pasado es de 128 con 71 casos por 100 mil habitantes pero sí que hay un aspecto que quiero señalar y que es importante valorar y es que en este momento tenemos 11 comunidades autónomas en las que la incidencia acumulada a 7 días supera el 50% de lo que tenemos a 14 días y esto siempre que sucede nos indica claramente que la tendencia es ascendente es otro de los indicadores que usamos para esta valoración que está aumentando la transmisión y que es esperable que en los próximos días si no se corrige tengamos unos aumentos más claros en la incidencia de hecho hay sólo una comunidad en la que en 7 días respecto a 14 estamos por debajo de ese 40% que solemos que solemos tener de límite respecto a los casos hospitalizados a nivel nacional se está viendo un estancamiento y en algunas comunidades ciertos incrementos ya en el número de ingresos diarios y de hecho los pacientes hospitalizados que tenemos en el día de hoy que son alrededor de 8.000 suponen un 2% más de los que teníamos el jueves el jueves pasado respecto a los ingresos en UCI seguimos en una situación similar pero sigue siendo un número muy alto de personas ingresadas en estas unidades de cuidados críticos con los datos de hoy podemos seguir diciendo igual que veníamos viendo la semana pasada que una de cada cinco camas de UCI están ocupados por un paciente COVID y todavía es mucho más si consideramos sólo las UCIs médicas y algunas comunidades hay al menos cinco comunidades en que este porcentaje está más bien alrededor del 30% por otro lado el número de fallecidos entre los casos confirmados que nos han notificado las comunidades autónomas en el día de hoy es de 73.541 personas y hemos registrado 301 fallecidos en los últimos siete días otro de los indicadores que nos ayudan a ir valorando la evolución de la epidemia es el porcentaje de positividad de todas las pruebas que se realizan cuántas son positivas para COVID y también estamos viendo que de forma muy ligera pero en estos últimos días está también aumentando algo este indicador estamos por encima del 5% en un 5,53% en este momento y el 5% es la cifra que la OMS consideraba para establecer que la transmisión podía estar más o menos controlada tenemos varias comunidades al menos seis en que esta cifra es más bien alrededor del 7% y esto también es uno de los indicadores que es importante ir reduciendo entonces bueno como conclusión de la situación en España y también teniendo en cuenta lo que está pasando en los países de nuestro entorno en los que la mayoría exceptuando Portugal y Reino Unido están en una clara tendencia ascendente como decía la conclusión de la situación en España es que aunque haya que esperar algún día para confirmar esta tendencia seguimos preocupados por el cambio de tendencia que venimos observando pues alrededor de hace 10 días más o menos y es más que nunca y más de cara a las festividades que vienen ahora es más que nunca importante seguir manteniendo todas las medidas que sabemos que son eficaces y que ayudan a contener la transmisión Bueno también la ministra Carolina Daría también valoraba la situación actual y ese temor entiendo que hay ese temor de cara a estas festividades de este puente yo diría más que Semana Santa este puente de la próxima semana ¿cómo puede evolucionar el tema de la pandemia? Vamos a escuchar a la ministra Bueno el consejo de hoy lo hemos iniciado con la intervención también de la subdirectora del CAES en donde ha compartido los datos que acaba de hacer con todos ustedes a los miembros del consejo y les ha trasladado a todos ellos y a todas ellas nuestra preocupación preocupación por el posible cambio de tendencia que pudiera trasladarse a raíz de los datos que estamos observando las últimas ruedas de prensa las últimas comparecencias esta ministra ha trasladado que estábamos entrando en zona valle que si acaso bajábamos un punto respecto a un día o otro pero ya hay datos que pueden apuntar pudieran apuntar a un cambio de tendencia y es esa incidencia acumulada a siete días que está por encima del 50% de incidencias acumuladas a 14 por tanto máxima máxima precaución máxima digamos preocupación también porque nos enfrentamos ahora a fechas en donde la movilidad pudiera digamos incrementarse pero quiero recordar que tenemos una declaración de actuaciones coordinadas acordada por la mayoría del consejo y de obligado cumplimiento para todas las comunidades y para todas las personas que estamos en este país que significa limitaciones a la movilidad cierres perimetrales digamos limitación a las restricciones nocturnas entre las 22 y 23 horas hasta las 6 de la mañana y también restricciones en cuanto al número de personas a reunirse en restauración como saben 4 en interior y 6 en exterior pero quiero compartir con ustedes que estas son medidas de mínimo de mínimo es decir que las autoridades delegadas competentes en cada comunidad autónoma si así lo estiman pueden adoptar otras medidas yo lo que espero y deseo es que no haya que adoptar nuevas medidas más restrictivas que esta de cara a la próxima semana desde luego estaremos atentos y vigilantes no sea que ello tuviera que hacerse por si la evolución fuese a otro por tanto una llamada a la responsabilidad y al cumplimiento estamos ya cerca del final estamos cerca pero nos queda todavía un trecho el virus no está derrotado el virus no está derrotado y está en nuestro alcance evitar un nuevo repunte y por tanto una nueva cuarta ola también hemos compartido en el consejo la propuesta de la comisión de salud pública que como saben durante todo el fin de semana hemos estado en una intensa actividad recuerden que el jueves de la semana pasada acordamos y así lo trasladamos a la opinión pública reiniciar la vacunación de AstraZeneca y nos dimos el tiempo durante todo el fin de semana para que tanto la ponencia de vacunas como la comisión de salud pública y especialmente las sociedades científicas contáramos con su asesoramiento ha sido así hubo reunión de ponencias el viernes festivo y también reunión de coordinadores de vacunas durante el fin de semana hemos mantenido reuniones con la sociedad científica de epidemiología con FACME con la sociedad de neurología también con la dermatología y con CESPA y en base a eso y al acuerdo que ha elevado la comisión de salud pública el consejo interterritorial ha adoptado el siguiente acuerdo que les paso ahora a comentar reiniciamos la vacuna el miércoles como habíamos comentado de AstraZeneca se suprime el límite de edad establecido a los 55 años y se amplía hasta los 65 años esto también va a quedar digamos a la espera de que nuevos estudios como el que se ha presentado esta tarde mismo el nuevo ensayo clínico de AstraZeneca en Estados Unidos con mayores de 65 años tenemos la información de la nota de prensa pero queremos conocer con exactitud ese estudio lo que apunta apunta bien lo digo así pero también tenemos que esperar a estudiarlo y también a ver la disponibilidad de vacunas y también por tanto se aprueba reiniciar la vacunación al mismo tiempo con personas de 65 años hacia abajo y también retomar los grupos de funciones esenciales esto es el 3B el 3C y el 6 que habían quedado en suspenso tras la decisión del lunes pasado las vacunas como había dicho en otras ocasiones vuelvo a reiterar hoy son seguras son eficaces y salvan vida y por tanto siguiendo el criterio de la Agencia Europea del Medicamento una vez emitido el dictamen la declaración por el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia conocido como PRAC pues retomamos y adoptamos este acuerdo para también transmitir la máxima confianza y la máxima seguridad porque nuestros sistemas de farmacovigilancia son robustos y funcionan son capaces de detectar alertas y también añadir las cuestiones que puedan digamos contribuir a esa generación de confianza puesto que estamos ante vacunas que son nuestro horizonte de esperanza es lo que nos va a permitir acabar con esta pandemia y esperemos que sea cuanto antes sabemos que en este segundo trimestre la llegada de vacunas van a ser muy importantes va a haber un escalado un escalado importante entre el segundo trimestre y el primer trimestre por tanto confiamos en la capacidad operativa de nuestras comunidades autónomas en la fortaleza del sistema nacional de salud las fortalezas que la dan sus profesionales sanitarios y especialmente la red asistencial para continuar vacunando con buen ritmo por cierto en el informe hoy de vacunas ya tenemos que son 7.6 millones de vacunas entregadas a las comunidades autónomas y ya tenemos personas con dosis administradas 6.3 millones de dosis administradas y personas con pauta completa 2.1 millón de personas con pauta completa por tanto seguimos avanzando en este proceso de vacunación bueno la ministra hablaba de algunos datos de esos nacionales vamos a completarlos nosotros como hacemos cada día y os cuento que tal está evolucionando el tema de la pandemia ahora que se anuncia ese cambio de ciclo debo deciros que desde el inicio de la pandemia en España seguimos superando los 3 millones 200 mil afectados en concreto 3 millones 234 mil 319 estos son 5.516 más que en el día anterior ese es el ritmo ahora mismo de contagios que hay en el país además eso ha generado 73.744 fallecidos que son 201 más que en la última jornada en la que tenemos datos oficiales porque estos son los datos oficiales del ministerio de sanidad es decir 201 nuevos fallecidos en un solo día en cuanto a la vacunación sigue en marcha el proceso de vacunación decía la ministra se han superado los 7.600.000 dosis entregadas en concreto son 7.684.265 debo de decir que queda pendiente saber cuántas vacunas han llegado esta semana tenemos que más de 600.000 de Pfizer pero no las del resto de Moderna no sabemos si ha llegado algo si ha llegado AstraZeneca Janssen todavía no todavía se le queda casi medio poco más de medio mes para que empiecen a llegar vacunas ya saben la de una única dosis en definitiva bueno mañana sí que se actualizarán esos datos la semana pasada fueron un millón veinte mil vacunas esta noche ya se actualizarán mañana lo podré traer entonces si se mantuviera ese millón veinte mil vacunas que no lo sé si se van a mantener pues ya llegaríamos a ocho millones setecientas mil vacunas habrá que verlo habrá que verlo ver que tal lo cierto es que parece que nos hemos estabilizado en torno a eso al millón de vacunas entregadas cada semana que siguen siendo pocas se ha dado algo curioso con el tema de las vacunas y ahora os sigo dando esos datos que no los he dado y es que se han incautado treinta millones de vacunas en Italia de AstraZeneca preparadas para mandar a Inglaterra ya saben que le estaban poniendo dificultades a AstraZeneca para mandar esas vacunas a Inglaterra mientras no se están cumpliendo los compromisos con la Unión Europea vacunas que se fabrican en la Unión Europea y se están buscando las triquiñuelas de cómo mandarlas bien pues han incautado treinta millones de dosis o sea que no sé qué va a pasar con esas millones de dosis no sé no me parecería mal ya que no están cumpliendo ninguno de los compromisos que se reparta directamente la Unión Europea le tocarían a España casi tres millones no estaría mal pero bueno decía de esos siete millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco dosis se han repartido se han administrado a través de las comunidades autónomas seis millones cuatrocientos nueve mil ciento noventa y seis como podían ver antes en el gráfico ya se han suministrado dos dosis a dos millones ciento cincuenta y seis mil quinientas noventa y ocho personas eso es un cuatro coma sesenta y uno por ciento y una dosis a dos millones noventa y seis mil personas que eso supone el cuatro coma cuarenta y ocho por ciento es decir en España un nueve coma cero nueve por ciento de la población ya ha recibido una o dos dosis esto es lo que va muy lento y esto es lo que no sé si va a ser capaz de evitar esa cuarta ola por lo menos esperemos que sea suave por llamarlo de alguna forma en Andalucía de esos siete millones de dosis siete millones seiscientos mil un millón trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte han venido a Andalucía de las que ya se han administrado un millón doscientos dos mil quinientas cincuenta y tres y hay pendientes de administrar ciento cincuenta y dos mil doscientos sesenta y siete más las que han llegado esta semana ¿verdad? dos dosis han recibido ya un total de cuatrocientos veintidós mil trescientos treinta y nueve andaluces un cuatro coma ochenta y cinco por ciento en las dos dosis estamos por encima de la media nacional pero en una dosis estamos un poquito por debajo porque se han administrado trescientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y cinco un cuatro coma once por ciento en el global que han recibido una o dos dosis tenemos a un ocho coma veintiséis por ciento de los andaluces o sea el tema de la vacunación está lento está lento y bueno apenas estamos evolucionando en torno a un uno por ciento por semana un poquito más lento pero bueno desde el gobierno incluso la propia ministra aseguraba que se podía llegar al setenta por ciento que se decía a final de verano a ver si es verdad que se siguen aumentando las dosis que llegan al país de vacunas y podemos seguir contándolo bien quiero dejar esto hoy no he hecho ninguna parada del tiempo quiero ver qué tal está el tiempo en nuestra comarca de la sierra esta mañana por ejemplo en arco de la frontera nada más levantarnos veíamos algo de niebla después ya se fue evidentemente no sé si habrá sido una tónica que se ha repetido en muchos pueblos de la sierra o no en arco si la teníamos esta mañana pero ahora fíjense la imagen que presenta por ejemplo Grazalema donde hoy se esperan temperaturas que van entre los 6 y los 19 grados y ese sol presente os debo de decir que hablábamos al principio de la semana de posibilidades de precipitaciones en el fin de semana ya se han disipado completamente no hay ninguna probabilidad de precipitación aquí por ejemplo en Grazalema hasta ya llegado el lunes próximo y sigue siendo muy baja en torno al 25% con lo cual podría desaparecer así que se avecina otra semana y otro fin de semana de buen tiempo y de buenas temperaturas porque van a subir incluso 2 grados más de lo que hay ahora llegará a Grazalema a los 21 grados de máxima en los próximos días en concreto se espera para el viernes y el sábado bien eso en cuanto a Grazalema que me voy a ir también hasta Algodonales donde quiero ver el tiempo por otras latitudes de la sierra un poquito más separados de Grazalema como está pues está similar pero con tendencia a subir un poco ¿verdad? en concreto hablamos de temperaturas que van entre los 7 y los 23 grados en la jornada de hoy se disipan todas las probabilidades de precipitación en el resto de la semana hasta el fin de semana 0% directamente lo que dice la EMED de momento y nos moveremos en temperaturas de 26 grados de máxima en los próximos días en Algodonales ya eso son temperaturas bastante primaverales eso en cuanto a Algodonales de Algodonales otro salto más a ver dónde me lleva la Honda ¿no? pues mira arcos de la frontera bonita imagen del castillo cada día nuestro compañero Manolo Bautista se va calentando por ahí la cabeza a ver qué rincón nos ofrece y la verdad que son todos espectaculares esta también creo que sé de dónde después lo diré esto está muy cerquita muy cerquita de mi casa está tomada sema imagen creo yo pero bueno no lo sé parece que sí digo que en arcos de la frontera las temperaturas pues todavía incluso más suaves que en el resto de municipios de los que estamos hablando hoy se llegarán a los 23 grados de máxima desde 7 de mínima 23 de máxima y ya para el sábado por ejemplo sí que es primaveral absoluto 11 grados de mínima 27 de máxima o sea el fin de semana se presenta bueno en cuanto a lo climatológico a poder disfrutar de un paseo del sol eso que tanto nos hace falta aire aire ¿verdad? que nos gusta el buen tiempo en esta zona y me queda alguna parada más creo aparte de arco no me ha abierto el plano y me ha destrozado Manolo no tiene nada que ver con la zona que yo pensaba se ha ido a otro lugar se ha ido a otro lugar bien bueno estas son las previsiones pueblo por pueblo hoy hemos visitado algunos otros días visitamos otros ya lo saben pero ahora me voy a ir a las previsiones que nos traen desde la agencia estatal de meteorología que son estas vamos a escucharlas que tal este miércoles siguen subiendo las temperaturas en gran parte de España temperaturas que suben de forma importante en el archipiélago canario también suben en muchas zonas de la península y en el archipiélago balear pero bajan las temperaturas hoy en Galicia en Asturias y en Cantabria porque un frente se está acercando allí es un frente muy desgastado que está dejando un aumento de la nubosidad en la zona de Galicia y de Asturias y que a lo largo de la tarde podría dejar alguna lluvia débil en Asturias y en Cantabria lo vemos en el mapa de superficie ese frente muy desgastado que cruzará por el noroeste predominan las altas presiones y en los próximos días seguiremos con tiempo estable y con predominio del ambiente soleado esta tarde cielo poco nuboso despejado en prácticamente todo el país solo destacamos esas nubes en Asturias y en Cantabria que podrían dejar alguna lluvia de carácter débil probabilidad de Calimas en el archipiélago canario con temperaturas allí altas máxima de 26 en Santa Cruz de Tenerife se rozarán los 25 grados a orillas de Guadalquivir 21 de máxima en Madrid 22 en Zaragoza se quedará la máxima en 14 grados en Oviedo mañana jueves a primeras horas del día nubes bajas en Galicia y también en el litoral del País Vasco donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a primeras horas de la jornada amaneceremos con nubes bajas y algunos bancos de niebla en zonas del litoral oriental y también en el entorno del Golfo de Cádiz en el resto ambiente soleado con intervalos de nubes altas que a lo largo de la tarde cruzarán nuestro país en Canarias seguiremos con probabilidad de Calima y también con fuerte viento mañana jueves en Canarias rachas de viento que pueden superar los 70 o 75 kilómetros por hora temperaturas altas hará calor mañana en Canarias siguen subiendo las temperaturas allí 28 en Santa Cruz de Tenerife y 27 en las Palmas de Gran Canaria en la península en general temperaturas máximas en las capitales de provincia entre los 20 y los 22 grados con máxima de 17 en Oviedo y en Barcelona 19 en Valencia y en Bilbao 19 también en Palma lo dejamos aquí más información en nuestra página web bueno pues con esto ya lo ven buenas temperaturas que se esperan gracias por su atención gracias por su apoyo por estar todos los días ahí siempre os lo digo pero hoy nos respaldan esos datos que nos hacen ver que lo que ustedes nos trasladan en la calle cuando nos ven cuando nos saludan cuando nos dicen que están pendientes de la televisión pues se corresponde con la realidad que por lo menos nos presenta la empresa que hace los estudios de audiencia que bueno en este caso lo vemos acompasado uno y otro la reacción de ustedes y demás pero en este caso hay que recordar que en 40.600 más de 40.600 personas de ustedes han dicho que nos siguen habitualmente que nos han seguido habitualmente en este último mes más de 83.000 de ustedes que conocen y siguen la casa a lo mejor con menos habitualidad que esos 40.600 y eso es para nosotros no tiene precio es un regalo poder disfrutar de su apoyo como os doy las gracias que no sé cómo darla pues seguiremos haciendo televisión seguiremos tratando de mejorar y tratando de que cada vez esta sea más la televisión que ustedes merecen como ciudadanos de la Sierra de Cádiz que aunque algunos se empeñen en hacernos pensar a nosotros mismos que somos ciudadanos de segunda de tercera de cuarta o de quinta para nosotros ustedes son ciudadanos de primera nuestros vecinos son ciudadanos de primera y vamos a seguir haciendo el medio de comunicación que creemos que necesitan esos ciudadanos los directos el estar pendiente a todos vamos a hacer todos los esfuerzos posibles dentro de nuestras limitaciones lógicas las limitaciones que se dan pero vamos a hacer todo lo posible por estar cerca de ustedes gracias Música